Hola, mi nombre es Ana Ferrero, soy docente del programa de maquillaje artístico de LCI Bogotá y hoy les queremos contar que también vamos a estar en LCI Barranquilla. Iniciaremos el programa de maquillaje artístico buscando la profesionalización de un campo que es importantísimo en nuestro país a nivel de comercio, estética, moda, artes escénicas, audiovisuales y mucho más. Aquí tenemos un espacio donde el maquillaje se expone desde su historia, su contenido teórico, visual y técnico buscando que los estudiantes desarrollen un estilo propio basado en sustentos reales. Los estudiantes pueden explorar todos los campos del maquillaje aprendiendo de nuestros docentes quienes están activos en el medio y tienen una vida laboral muy valiosa para nosotros. Es muy importante lo que está pasando aquí en LCI para la industria del maquillaje. Es un impacto a nivel de educación, innovación, cultura y arte para todo el país. Así que si quieres ser parte de ese cambio, te esperamos.